4 millones de planes sociales, 4 millones y medio de planes sociales. ¿Qué estás diciendo? 400 mil son. No, son 4 millones y medio. 400 mil planes sociales, no sabés lo que estás diciendo. 4 millones y medio, yo tengo... ¿No sabés lo que estás diciendo? Sí, emergencia alimentaria, que es política focalizada para los últimos escalones de la pirámide social, para la gente que está de verdad en la lona, que va a morfar a los comedores y a los merenderos. ¿Qué se necesita? Obviamente atender la emergencia más urgente, pero políticas universales que redistribuyen el ingreso para que la gente tenga un laburo digno para morfar en casa. No fue política de este gobierno producir empleo. No le interesó. Cambiaron el régimen de acumulación, fueron hacia un modelo de especulación financiera. Vinieron a hacer esto. Después se enteraron que la Argentina así no funciona porque el 70% del producto es mercado interno. Y ahora se agarra la cabeza y descubrieron la pobreza y la marginalidad. Pero ¿sabes qué pasa? Si nosotros condenamos la injusticia social, también tenemos que hacer el esfuerzo en este tipo de programas de analizar los mecanismos que la producen. Nos metimos en un círculo vicioso en Argentina del que no estamos ni siquiera sabiendo, entendiendo cómo salir. Hemos estado reemplazando planes sociales por empleo. Y no estamos encontrando una salida a este círculo vicioso de más impuestos, más regulaciones, más subsidios, más subsidios, más impuestos, más regulaciones. ¿Cuántos son los planes sociales? ¿Jora? ¿Jora? ¿Cuántos son? Son 4 millones de planes sociales, 4 millones y medio de planes sociales. ¿Están diciendo? ¿400 millones? No, son 4 millones y medio. ¿400 millones de planes sociales? No, 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 no. 4 millones y medio. ¿No vas a ver lo que estás diciendo? Sí. Son 400 mil planes sociales. Escúchame, ¿cuántas gente recibe a la nación? Pará, pará, eso no es un plan social. Lo que digo es esto, hoy en Argentina hay 4 millones de empleados públicos, 9 millones de jubilados. ¿Cómo 9 millones de jubilados? 9 millones, 6 en la nación y 3 en las provincias. No, no, pero estás diciendo... 8 millones más pensiones contributivas. 6, 900 se ocuparon. No, eso es en la nación solamente y cuántos hay en las cajas provinciales. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a sacar la jubilación? No, lo que te quiero decir... Gracias a todos, se encendió sobre la parte final. Viene yo y se encendió. Gracias, Leandro. Te tendría que dejar cerrar a vos.